La música de salsa, lágrimas y risas era la constante el sábado en la pequeña Habana de Miami, luego de 16 horas de festejo ininterrumpido de exiliados cubanos por la muerte del líder Fidel Castro. Desde la medianoche en que el gobierno cubano dio a conocer el fallecimiento del octagenario líder revolucionario, miles de exiliados cubanos se lanzaron a las calles de Miami en forma espontánea. La mayoría se han acercado al frente del Café Versalles de la calle 8 para expresar sus emociones y regocijo. Las multitudes han desfilado ondeando banderas, sonando las bocinas de sus autos y golpeando ollas y sartenes. La melodía Nuestro Día ya viene llegando, creada por la estrella cubana Willy Chirino y que es como un himno para los exiliados se escuchaba una y otra vez. El alcalde cubano de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, dijo que la gente creía que los Castro eran inmortales y que ya se vio que no lo son, al señalar que la partida de Castro pudiera provocar cambios políticos en la isla. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!